Canalla, hoy sé que es tu cumpleaños, cabezón, ese brutus, Víctor Torres Ferrer, ese muchacho, ese muchacho feliz, que su energía sigue entre nosotros. Si estuvieras aquí, canalla, bueno, no estaría yo dedicándote estas palabras y estos temas que te voy a dedicar, porque te lo mereces ahí donde estés, porque tu energía sigue conectada con nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Te ha ido muy pronto? No nos lo merecemos nosotros, pero tú, el que menos te lo mereces, pero lo mínimo que se puede hacer es esto, de un buen amigo a una grandísima persona. Te la dedico con todo mi corazón y te la dedico por toda la gente, tomo su palabra, que sé que ellos están dispuestos a lo mismo, tomo la palabra de todo tu barrio, ¿eh? Todo tu barrio te quedará dedicar estas palabras y soy ese representante de Badía del Valle hacia ti, Golfo. Te vuelvo a decir, a ver si me envían la ubicación por WhatsApp o tu dirección de tu nube por GPS. Canalla, porque tengo las alas de mi cerebro, ¿eh? Las tengo ya entrenadas, las tengo fibradas, ya puedo volar, puedo hacerte una visita, que esas cervezas, tío, se me están quedando calientes, ¿eh? Y, pues si no sabías, tengo una guitarra más potente aún, que sé que te gustaría cantarme ese alia-alio, ¿eh? Ese, ese, ese popurrí que tú cantabas, abuela, dile a mamá, dile a mamá, ¿eh? Vamos a dejarnos de tristeza, hoy es tu día y sigue siendo tu día y no nos olvidamos, porque a veces somos, a veces no, las personas somos un cacho de carne. Cuando nos vamos parece que no están aquí, pero el alma y la energía se nos quedan en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, en nuestras, en esas situaciones que nos ha regalado en esos momentos y qué mínimo, qué mínimo, ¿eh?, que poder ofrecerte este pequeño detalle que vuelvo a decir que si estuvieras aquí, la estaríamos liando con esa guitarra, ¿eh? Hubiera roto ya la cuarta cuerda, ¿eh?, me río porque ya sabes tú por dónde voy, ¿eh?, canalla, ¿eh? No hubiéramos roto esa garganta, esas palmas, era un canalla, gordito. Eres un canalla, tío. Escúchame, esto va por ti, fenómeno, que no me olvido y no se olvida nadie de ti aquí, ¿eh? Ese Badía del Valle está contigo, fenómeno, está contigo. Vamos ahí, que te va a gustar. Te voy a dedicar ese cumpleaños feliz con esta bulería de la puri, ¿eh? Que sé que es tu estilo, canastero, canalla, y automáticamente te voy a poner un tema que siempre me lo ponías tú en mi casa, Golfo, y donde íbamos, siempre, tío. Esa rumba, tío, del mirador de San Nicolás. Pero voy a ir primero por el paso uno y te voy a poner ese cumpleaños feliz que no se merece más que esté bien hecho, ¿no? Entonces, escúchalo y luego opinas. Gitano Caramelo Oficial Fue una alegría tu llegada a nuestra vía Hoy te canto para celebrar tu día Desde que naciste nos llenaste de ilusión Desde que naciste nos llenaste de ilusión Tú eres nuestra luz, tú eres una bendición Fue una alegría tu llegada a nuestra vía Hoy te canto para celebrar tu día Desde que naciste nos llenaste de ilusión Tú eres nuestra luz, tú eres una bendición Como una bendición, como una bendición Llegaste a este mundo como una bendición Por un bello amor fuiste concedido Por tu padre el Kiki y mi tu madre la Rocío Como una bendición, como una bendición Llegaste a este mundo como una bendición Por un bello amor fuiste concedido Por tu padre el Kiki y mi tu madre la Rocío Feliz es tu día 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 Yo le canto a mi gordo, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, que yo le canto, que le canto a mi gordo, güey. Me he quedado sin palabras, Víctor. Me he quedado sin palabras, tío. Se me han puesto los pelos de punta, ficha. O sea, de hecho, yo muchas veces, tío, no sé, mi cerebro no está adaptado para estas cosas, pero a veces, a veces voy andando por la calle y espero, espero contarte, tío. Pero bueno, no vamos a remarcar esa tristeza, tío. Ya está, ya está. Ahora descansas en paz y... Pero me gustaría que sufrieras la vida del obrero y siguieras trabajando y siguieras como eras, canalla. Nada, tío. Me ha borrado las palabras, tío. Me ha borrado las palabras. Me ha borrado las palabras, tío. De verdad, me he quedado en blanco. No sé qué decirte más, Víctor, pero que sobran las palabras. Que te quiero mucho, hijoputa. Y donde estés, si puedes darme un aviso, me lo das. Que, oye, no pongamos un cigarrito, no pongamos una acta de esas de Ramón. Y nos cantamos una lío a lío, tío. Lo siento, no puedo decirte nada más porque me he quedado planchado, tío, Víctor. Se te quiere, Golfo, se te quiere de mi parte y como representante del barrio, creo yo, sin preguntarle al barrio, pero no hace falta preguntarle. Esa esencia de tu gente, de tu barrio, de tus compañeros, de tus familiares, de lo que tú has sembrado, todavía esa cosecha sigue aquí. Sigue aquí y la estamos recogiendo nosotros, ¿eh? La estamos recogiendo y saboreándola. Así que te agradezco que hayas arado esas tierras, ¿eh? Hayas sembrado en nuestros corazones. Y un beso, un gran abrazo. Un abrazo de oso, como dabas tú, desgraciado. Y nada, alégrate que te voy a poner tu canción preferida. Esto va para ti, gordito. Ole mi bruto, mi Víctor Ferrer Torres. Vamos ahí, mi niño. Cuídate mucho. Te veo la cara, te veo la cara. always, te haría con las palmas ahí. ¡Lo hemos visto! ¡Gracias! 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 noche. No me voy a mear en la cama, seguro, Víctor. Estas lágrimas de tristeza, pero a la vez de alegría de haberte conocido, me ha hecho que se me caiga la lágrima, desgraciado. Eres un canalla, tío, Víctor. No te tengo que decir nada. Si te tuviera que decir algo, seguro que hablaría en nuestra guitarra, ¿verdad? Y esas miraditas de que iba a entrar en el cante, iba a salir y, cómo no, ahí estando, ¿eh? Ole, con ese ole, ¿no? Que siempre estaba ahí, tío. Nada, te lo voy a perdonar, que no hayas roto el corazón, no ha sido tu culpa y la injusticia de la vida a veces, bueno, se asancha con gente que no tiene culpa, pero bueno, Víctor, lo único que puedo decirte es que esos recuerdos, esas fiestas, ese cachondeo, esa alegría, esa energía que gastabas, que tu energía tiene que estar por ahí todavía. Yo soy partidario de que se conectara algún día, ¿no? Se conecta porque somos energía. Y bueno, Víctor, aquí tienes un buen, gran amigo, ya lo sabes tú, y tú para mí eres como un hermano y tu familia de Badía, tu gente, ¿eh? Tu familia materna, tu familia, todo. Tus locales porque los bares eran tuyos. Recuerdo esos cumpleaños allí que alquilaste el bar del chino aquel allí en Sabadell, que cogimos el micrófono, que cogí el micrófono y te dije, Víctor, vamos a liarla aquí, ¿eh? Contéstame, coño, contéstame, joder, que te veo los palitos azules en el WhatsApp y no me contestas, tío, qué rabia me das, ¿eh? Joder. Víctor, te quiero mucho, se te quiere, tío. Y nada, vamos mi brutus, Víctor Torres Ferrer, esto va para ti porque lo grabo en la calle y te vuelvo a decir, yo canto en la calle y este programa lo hago en la calle, ¿por qué? Me da igual el frío, lo hago en la calle porque mis palabras se las lleva al aire y el aire está conectado, el aire vuela, llega a todos los sitios, entonces seguro que te va a llegar, ¿vale? Feliz cumpleaños, mi niño, o como quieras decirlo, pero cumpleaños, que cumples años, tío. Cumples años, sí que es cumpliendo años, ¿eh? O sea que tu esencia sigue aquí, no ha muerto tu esencia, por eso nos acordamos y te vuelvo a decir qué feliz cumpleaños, qué cojones. Un abrazo, Víctor. ¡Vamos, mi niño!